hola amigos del canal telesat a pedido de un suscriptor vamos a hacer un vídeo como conectar un decodificador fresky o nasa box con un modem de la compañía entel aquí en bolivia de marca Huawei lo que tenemos que hacer es insertar al equipo al decodificador previamente ya he adquirido un paquete de megas con el chip que he insertado lo que tenemos que hacer luego de insertar el modem es presionar menú nos vamos a conexiones a 3G y ahí vemos que está apareciendo la marca del modem Huawei y lo que tenemos que hacer para el caso de bolivia aquí tenemos que agregar la configuración entel revisado toda esta lista no hay para bolivia pero si hay entel en chile miren en la lista le hacemos clic acá y luego aquí le damos ok y nos dice que si deseamos encenderlo dice si ok le damos nuevamente conectando dice y esperamos un momento hasta que salga conectado y nos de la IP muy bien ahí está 3G modem connected y nos da la dirección luego salimos con exit del control y ya tenemos el sistema de ICS activado esperamos unos segundos hasta que sincronicen ok ya está apareciendo tenemos que esperar que se pinten los canales de verde pero ya estamos disfrutando de los canales ok ya está pintando como ven eso sería todo amigos muchas gracias compartir el vídeo suscribirse y cualquier comentario que deseen que hagamos algún vídeo no duden en comentarnos los que estaremos pronto atendiendo su solicitud muchas gracias chau 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 chau